Hombre, Ángel, Ángel, joder, cuánto tiempo, qué alegría me das. ¿Te acuerdas de mí o no? ¿Qué tal? Sí, ¿te acuerdas? Pepe Calleja, joder. Joder, claro. Es que éramos ahí de chiquitines. Después hemos crecido mucho, ¿eh? No, mucho crecer, no. Bueno, Tomás tampoco ha crecido. ¿Qué va, qué va? Allí iba yo a, claro, allí iba yo cuando me mandaba Tomás. A por los pistones y a por los tíos. No me acuerdo yo. Te llamaban el niño, entonces. Era el niño, bueno. Llevaba un chupete en el casco. En las carreras también eras el niño. Sí, era muy pequeño. Cuando el retiro. Ahora soy el mayor. Ahora es el mayor. Llevo 44 años con las motos. Ya, ya lo sé. Sí, me acuerdo. Y ese detalle, sí, de que llegabas, ya digo, con la moto. La moto que llevabas una ducho en un día, otro día una derbi o tal. Y pisabas el freno, fui, hacía, ya, un giro. Y te quedabas mirando para arriba. Ahora me da un miedo que me muero. No te jodido. Como a todos, ¿no? Ahora no monto en moto nada. Bueno, encantado de verte. Lo mismo te digo, bueno. Un placer. Bueno. Gracias.